Como te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte y ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa, la felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado. Sin un respiro, yo no te dejo de pensar. Ya nada puede separar, ya nada puede separar nuestro camino. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa, la felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de costel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado. O prefieres que lo hablemos abrazado, es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado. O prefieres que bailemos abrazado, es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo, 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 Gracias por ver el video.